Se llama Mario y sus hermanas hacen desde hace 10 años esta hermosa casa de jengibre. Ahí en la Colonia San Damián, en Mérida, visten con luces de colores toda esta tradición y una maravillosa casa de jengibre que asombra a toda la gente, a todos los vecinos que van y se toman las fotografías. Y como les repito, se llama Mario Avilés, que junto con sus hermanas ya hicieron una tradición de poder adornar de esa manera su casa. Ellos viven ahí, ellos están ahí y acomodan todo para que se vea de esa manera. Tiene 7 metros de altura la parte más alta que es la del pino y esto está situado en la calle 19 entre la 36 y la 38 de la Colonia San Damián. Esto les repito, esto es en Mérida, Yucatán. Y para que vean que pues qué bonito tener el espíritu de los niños y compartirlo y que la gente puede estar ahí disfrutando. Oye, y con los niños también, qué bonito para sacar la foto y para pasar... Oye, el dueño de la casa no será el que andaba robando los inflables. No, no creo, no, no creo que se los hayan llevado hasta Mérida, desde Tijuana hasta Mérida, no creo. Muy bien, esas fueron las notas del día.